bueno pues seguimos aquí con darwin y su hijo en los labores verdad del hogar ahora vamos a mostrar que vamos a hacer un medio sangradera para que el agua ya no se meta hacia adentro vamos a tirar aquí porque cuando estaba la 9000 sola hasta aquí lo dejó ya no lo siguió por ocasiones que del embarazo ella no podía hacer fuerza no puede ser de casi ya movimientos y entonces ya que estoy yo aquí a mí me va a tocar hacerlo a usted le va a tocar darwin claro que sí y bueno pues va a hacer el trabajo con su hijo aquí ya que trabajan unidos usted se encargará de de hoyar si va a ir recto va a ir recto va a darle como una curva ahí bien usted sabe cómo lo va a hacer ahí verá de de quitar un poco la la colcha no ser que la vayan sucia el sanjo va a pasar por aquí por aquí va a pasar ya cuando cuando ella estaba sola le costaba más hacer esto imaginen todo lo que usted la está apoyando ajá ya no porque ahora ya ya hay una responsabilidad en usted en hacerlo preocuparse por esa exactamente ahí ya viene darwin ya con la sangadera si verdad por aquí viene por aquí cae pero ahora ya será diferente con esto esta sangre de que darwin está haciendo y pues por allá viene steven el hijo de darwin viene con la pala ahí ayudándole a papá por ahí está una piedra grande ahí está en lo de piochar cuesta bastante esa porque uno no se tiene que fatigar porque puede o sea puede tener algo bastante feo en su cuerpo después exactamente y pues darwin ya trae el corte por aquí antes se lavaba aquí esta parte de la pared darwin si se lavaba y le echaron una paqueta de cemento aquí para que no se lavara así es y ahora ahora ya va a pasar de un solo por aquí esta sangradera más fácil digamos ya va a ir saliendo ya va a pasar por aquí vea ajá por una con esta que pasa ya al otro lado ya va a ir acá vea bueno pues se encuentra Steven ya está aterrando el Sanjo eh ajá debiera ser un poquito más hondito ahí darwin porque si si desde por ahí pero no se mete mucho porque si no puede rebalsar ahí veamos que ahora lo voy a poner no es que usted iba abriendo el camino ahí ajá es algo bastante bonito ver a darwin trabajar ahí con sus hijos ajá trabajar bonito si con esa alegría que siempre llevan claro ahí noemir recibía darwin muy alegre porque ya venía de de un recorrido bastante largo y pues ahorita está trabajando siempre darwin poco descansó pero ya casi va a ir haciendo hora del almuerzo ya casi va a ir haciendo hora del almuerzo ya casi va a ir haciendo hora del almuerzo y lo bueno que 9000 se consiguió alguien muy trabajador o sea que no le tiene miedo a nada cualquier trabajo usted lo desempeña darwin de ahí va a comenzar un poquito más hondo darwin para que tenga desnivel para abajo si así si tiene que ser se le va a quedar bonito y ya no ya no se va a lavar la pared usted siente feliz de compartir con sus hijos yo si, la verdad si si verdad muy feliz de estarlo haciendo trabajar en familia ya si eso esta muy bueno pues invitándole a los amigos suscriptores que no se pierdan nuestros videos para que siempre estén pendientes que darwin aquí tiene un trabajo bastante grande invitándole a que estén siempre pendientes si todo nosotros lo que hacemos eso que hace también estoy enseñándole aquí ya el mayorcito de la casa si hay que aprende a hacer labores él es el más grandecito verdad si digamos al baroncito más grande ajá es bonito le va a quedar a este sanjo miren le va a quedar bastante bien y bueno pues viene ahí sacando la tierra está bueno que usted descanse darwin porque eso rinde bastante rinde bastante ya le hacen algo un poco más de desnivel viene para abajo y darwin continúa el trabajo aquí de este lugar evitando que se lave la tierra de ahí que el agua autómetro camino y el muchachón ahí que no se despega de él así esto ya va a estar chico no mira es inteligente el niño para donde tira la tierra mira y ustedes van a ir aprendiendo lo que ellos aún no saben porque me imagino que noemí cuando estaba solo si les enseñaba algunas cosas pero no como lo que les va a enseñar a ustedes ahora en delante ahí va darwin ya avanzó bastante ya iba allá por la esquina de la casa ya casi va a terminar este zanjo que lleva hoy no se acerque mucho a Steven porque Darwin trae el palo de la piocha ahí vemos como trabaja duramente Darwin teniendo las responsabilidades del hogar ahí va poco a poco ahí va a estar en la zona de esta ya ahí va ya casi va a terminar ya casi va a terminar ya así es bonito va quedando porque va quedando ancho va quedando ancho va a quedar un buen espacio libre para que pase el agua esa era la actitud era Darwin exactamente aquí voy a tirar con el corvo porque yo ahí va a chatear con el corvo ahí primero bueno pues vemos que ahí se encuentra Darwin ahorita va a chatear ahí para pasar ahí lo que es con el zanjo cuidado Darwin vemos como está trabajando él fuertemente como un gran caballero que es asumiendo lo que le corresponde en su hogar viendo que todo esté bien en su casa con su familia buenas buenas pues por ahí por aquí lo está viendo su esposa también sí, aquí lo estamos observando todo un hombre trabajador están cocinando para él y sus hijos pues sí, claro después del trabajo hay que darle la pancita sí esa es la energía, el combustible es el combustible Olguita sí no pues vemos que se encuentra una familia muy feliz aquí gracias a a que Darwin forma parte de ella también gracias a todos los míos, ¿quiere agua? ¿no? ¿quiere agua? sí, amor vemos ahí el gesto de no a mí con Darwin, ¿verdad? hay que estar sudando porque tiene que tomar agua sí, no, si merece también descansitos ahí hidratarse es la palabra ahí Darwin le ofrece agua a su hijo también, ¿verdad? es importante que él él piense también en los niños sí, gracias porque el niño también está trabajando aquí conjuntamente con él ajá y bueno, ya terminó de chapear Darwin casi de ahí tenemos que dejarlo con la piocha lo voy apartando, ¿ya? ahí con la piocha se va apartando y la tierra que salga ahí con la pala se va a aplastar el monte ahí es, con mucho cuidado y esto ya casi va a estar, señores ya casi va a estar, señores enviándoles saluditos a los amigos que nos ven, ¿verdad? ah, exactamente así es que miren la obra que se está llevando acá y Darwin continúa haciendo lo que tiene que hacer ahí está la actitud, mira Darwin ahí está así para que agarre de nivel para abajo exacto aquí se va a ir hundiendo un poquito más ajá me está dejando eso para que agarre como aquí para bajar seque la tierra para que le dé más espacio a él pueda piochar mejor y bueno, pues ya casi llegaron al final de ese zanjo ahí sólo queda ese pedacito pero eso eso ahí puede correr el agua mejor y pues casi terminó la obra Darwin y lo va a seguir hasta allá, ¿verdad Darwin? tiene que llegar hasta allá porque termine bueno, pues enviando saluditos a los amigos que nos ven de cualquier parte donde se encuentren y diciéndoles que estamos con estos ánimos al 100 siempre y que estén pendientes de nuestros videos y nos vemos en el próximo esperando que no se lo pierdan, próximo próximo